Atrapado en esa nota que me has dejado muy mal Te busqué por mis sueños, solo dije why you are Me dejas de llevar con visiones, no son normal No eras tú, no eras tú Enredado entre sus piernas, ya no me pude escapar Con un blunt en la mano y la otra te acariciaba Falsas espectadoras que un día me hicieron fallar No eras tú, no eras tú Y como dijo Faith, yo te decía mi rey, no man No había quien interviniera nada Verteamos juntos donde sea, bye No me buscas, lo noté, me viste a donde sea Tengo las llaves del hotel, subiendo la bella que era la sotea y un sniper Y yo vigilo la puerta, sabe lo que nos espera Ya no aguanto más la espera Que te quite todo eso ya, este humo que marea Seguro y salgo más, no hay que cuando pateas Un sueño o algo real, no encuentro la diferencia Pero nunca te silencias, fuiste mía por completa Atrapado en esa nota que me has dejado muy mal Te busqué por mis sueños, solo dije, why you are Me dejaste llevar con visiones, no son normal No eras tú, no eras tú No eras tú, mami, esa no eras tú Pero yo me la culié porque tú no estás El feeling me pateó y solo veo tu cara Qué rico, baby, cuando apagamos la luz Y yo nomás, dime tú Eres una cabrona, mami, cambia esa actitud Baby, tú eres una vaciada Pero cuando yo me la chingaba, me pido por detrás Otras veces me lo piden, pero no quiero frontear Cuando te conocí hubo química Pero luego desapareciste, baby, no sé qué hiciste Que yo no te puedo olvidar Atrapado en esa nota que me has dejado muy mal Te busqué por mis sueños, solo dije, why you at? Me dejaste llevar con visiones que no son normal No eras tú, mami, no eras tú Mami, 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 no eras tú Mami, no eras tú Gracias.